Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y el director nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, estuvo de visita en Arauca verificando los procesos forenses que se adelantan. Se busca mejorar todas las sedes regionales del país. El director nacional de Medicina Legal estuvo en Arauca, donde se reunió con todos los funcionarios de esta región del país, con el fin de evaluar todo lo que tiene que ver en materia forense. El día de hoy estamos culminando una reunión que el Instituto ha programado con todos los directores regionales para evaluar la situación del país en temas forenses. Entonces, hemos escogido esta sede de Arauca para hacer presencia del Instituto en la sede de Arauca. Toda vez que también hace parte de nuestra preocupación la situación de frontera, la situación que tiene la regional nor-oriente del Instituto, que tiene situaciones de frontera aquí en Arauca y en Norte de Santander. Pero adicionalmente a eso, hemos estado reunidos con los directores regionales analizando toda la situación forense del país para fijar las políticas que deben señalarse y seguirse por parte del Instituto. La Administración de Medicina Legal se encuentra analizando todos los problemas que tengan las sedes regionales. Todas las decisiones administrativas se están apuntando a solucionar todos los problemas. No es ajeno al conocimiento de la sociedad, las grandes dificultades presupuestales que tiene el Instituto. Pero no estamos desatendiendo en este momento ninguna dificultad administrativa, aunque nos ajustamos a las afugias propias del presupuesto escaso. El director nacional de Medicina Legal no tiene cifras en cuanto a homicidios se hayan presentado en el departamento de Arauca en lo que va corrido el año. Bueno, en este momento cifras no tengo, pero sí la presencia de los directores regionales y la presencia del director general aquí es un respaldo a los funcionarios que están trabajando aquí en las unidades básicas del departamento de Arauca, tanto en la sede central de Arauca como en las unidades básicas. Es un respaldo a su labor. El departamento de Arauca el año pasado cerró con un incremento en materia de suicidios. El tema del suicidio es un tema que nos ha preocupado. El año pasado termina con un incremento en los índices del suicidio que iba en 1.8. El departamento de Arauca no hace parte de los cinco primeros departamentos en temas de suicidio. Sin embargo, sí es importante analizar por qué en Colombia se está aumentando el suicidio. El director nacional de Medicina Legal fortalecerá las sedes regionales con apoyo del gobierno nacional en todas las regionales del país. Gracias.